Tóxica, pero de buenos sentimientos, vea. Esto acá es un parche con la naturaleza, miren allá las personas disfrutando de su comida. Y así viene la presentación, qué curioso, ah bueno, y el chorizo. Desde Chiapas, México. Desde... Ok, a la orden, cuando quieran ir, padrísimo. Padrísimo, de lo que... Coral, no quiere decir que el cerro así, el mirador, siempre va a estar sellado, cerrado, no. Todos los comercios están abiertos todos los días, o sea, el pueblito paisa no es mirador. El pueblito paisa es un compendio de casi 42 mil metros. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este subcanal. Mira, aquí la ruta, usted está aquí para llegar al pueblito paisa, tiene que subir por estas escalas. Esto es Girán TV, bienvenidos a este subcanal. Y hay una cuestión para que usted lo tenga muy en cuenta. Si va a venir en carro suyo o en moto, tiene que dejarlo en un parqueadero. Aquí, que está subiendo al cerro Nutibara o al pueblito paisa, usted se desvía a la izquierda o en toda la entrada del cerro, también hay un parqueadero. Yo digo que aquí es más cerquita, porque le va a tocar caminar, subir bastantes escalas y les voy a contabilizar más o menos cuánto nos demoramos en subir. Vamos a ver curiosidades, aquí en el cerro le tengo algunos detalles. Dicen que está cerrado el pueblito paisa, pero eso es mentira. Me siento agitado y apenas he subido como 5 escalas. Y ya podemos apreciar la madre naturaleza, esto es lo más bacano de por acá, mire. Naturaleza, tenemos que venir a sentir contacto con la naturaleza. Siempre encontramos varios mapitas y eso es muy bacano. Mire que hermoso, ya llevamos 6 minutos aproximadamente caminando y por fin encontramos la carretera. Bueno, por fin no es ni tan lejos. Ustedes sabían que este pueblito paisa tiene 46 años. Se inauguró en 1930. 178 con materiales provenientes del antiguo pueblo El Peñor. Obviamente ha tenido remodelaciones a lo largo de los años para conservar sus estructuras. Si usted presta atención, se logra escuchar la contaminación auditiva de la ciudad. Es un ruido como si estuviera una máquina de fábrica encendida y no parada. Bueno, por fin llegamos a la cima, bueno, arriba, y nos demoramos nada más 10 minuticos caminando. Ustedes ya empiezan a ver tienditas que ya ahorita las vamos a detallar un poco. Aparte se ven los taxis parqueados porque para venir aquí es de muchas maneras, bicicleta, en moto, taxis. También puede llegar a la estación Exposiciones y desde ahí caminando hasta la entrada del Cerro Nutibara se demora unos 10 minutos aproximadamente caminando hasta la entrada. O hacer una transferencia del Metro Plus y que te dejan la estación Nutibara. Otra forma es la ruta de buses de Belén o Circular Conatra que transitan por la calle 33. La calle 33, para que usted se haga una idea, es desde ahí, desde San Diego, bajando todo desde San Diego, es la 33. Miren, ya por aquí empezamos a encontrar tienditas de obsequios, regalos, miren qué bacano. Se lo puede adquirir aquí por $25,000. Bueno, miren, está muy bacano. Tienen una edificación así como en las casas de los pueblos de Antioquia, perdón. Aquí nos dieron permiso de grabar. Miren todos estos detalles, qué bacano, miren todos estos muñequitos. ¿Qué identifican al pueblo antioqueño? Y a Colombia, aquí se ven muchos. $15,000 pesos con un diseño único, bacancito, miren. Borracha, pero buena muchacha, vea. Está bacano ese lema ahí. Tóxica, pero de buenos sentimientos, vea. Eh, Ave María, seguite, pues, miren. ¿Se acuerdan los patos que grabamos en diciembre? Miren, los por aquí los conseguimos en el pueblito país y a $5,000, baraticos. Mira, aquí encontramos estas ruanas, $250,000 pesos, el precio, diseño, bacancito, miren. Aquí encontramos velones, velas de, obviamente de verdad, pero es para decoración. Me dicen que no tienen un quemado bonito, pero para prender estas de acá sí son para prender y son aromatizantes, ¿cierto? Mira, estas lamparitas tienen un precio de $220,000 pesos. Están muy bacanas. Oye, yo no había visto este diseño, está muy bonito. Y estas $320,000 pesos. En esta parte, los fines de semana, la gente se ubica aquí porque hay artistas y ellos se hacen aquí. Y los fines de semana usted puede venir a disfrutar. En esta zona, al lado de este restaurante, hacen fitness. La gente se parcha acá un día soleado, con sus mantas. Y lo mejor de todo es que la entrada aquí es totalmente gratis. Usted no tiene que pagar nada para poder venir aquí al pueblito paisa. Miren ese columpio para usted tomarse la fotografía. Acá hay la ciudad de fondo. Esto acá es un parche con la naturaleza. Miren allá, las personas disfrutando de su comida. Y es que aquí abajo también hay un restaurante. Y es que por acá hay mucho más. Mire, que esto está escondido. Pero mire, la gente igual lo encuentra. Y hay bastante gente por acá. Muchas personas disfrutando ya a la hora del almuerzo. Vean, me vine a almorzar aquí. Y ya les voy a decir por qué escogí este lugar. Porque la presentación de la comida viene de una manera muy peculiar, muy vacancita. Pero yo ahorita les voy a mostrar. Estos son los precios que manejan. Y la bandeja paisa que yo me pedí vale $30,000. Arroz con camarón $40,000. Sancocho pacífico $45,000. Diferentes precios para su bolsillo. Vean, pues ya nos llegó nuestra comida. Son tres pisos. Un chicharrón. La cazuelita de fríjoles. Y en el primer piso está el chorizo. Morcilla, patacón, arepa, huevo. Carne molida. Aguacate, ensaladita. $30,000 pesos. Y así viene la presentación. Qué curioso. Ah, bueno. Y el choricito, no sé si lo mencioné. Bueno, yo no sé por dónde empezar. Por arriba, por abajo. Está todo muy bacano. Todo muy cool. Para hacer aquí en el pueblito paisa, yo sinceramente, yo le doy un 9. Muy buena. Precio muy bien. No incluye el jugo. El jugo es aparte. Ahorita les digo el valor del jugo. Les aparecerá. Aparte, miren, nos tocó un día lluvioso. Hoy en la ciudad de Medellín. Miren qué bacano. Con la naturaleza, el agua y disfrutando de esta belleza. Por aquí ya vamos terminando. Miren, 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 miren. Este es el lugar donde nosotros hemos comido. ¿Para qué? Pero toda la comida por acá se ve muy deliciosa. Lo único es que a la ensaladita le faltó un poquitico de sabor, pero está todo muy bueno. Se baja por aquí y encuentra esta zona de comidas. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias. ¿De dónde vienen a visitar el pueblito paisa? Desde Chiapas, México. ¿Desde México? Ah, qué bacano. Sí, del estado de Chiapas. Ok, a la hora de cuando quieran ir. Padrísimo. ¿Y hace cuánto están por acá en Medellín? Pues acabamos de llegar hoy. Estuvimos en Cali tres días anteriores. Y ahora estamos en Medellín cuatro días. Y de ahí nos vamos a Cartagena, Barranquilla, Bogotá y regresamos a México. ¿Cómo le ha parecido Medellín? Padrísimo. De lo que hemos visto hasta ahorita, padrísimo. Todo lo que nos hace falta. Qué bien. ¿Y a dónde más se han ido aquí de Medellín a visitar? Pues realmente ahorita, como llegamos hoy, apenas nos instalamos. Y primero decir ahorita Pueblito Paisa y de ahorita vamos a ir hacia el centro. Ah, bueno. ¿Y qué invitación le hacen a todos los extranjeros que vengan aquí al Pueblito Paisa, Medellín? No, pues padrísimo. La verdad, a mí me sorprende mucho el tema de lo que a nosotros como mexicanos teníamos la idea de lo que era Medellín antes. Porque cada amigo que venía a Colombia nos decía que era peligroso, de que era muy militarizado. Pero ahorita lo que hemos visto es que nada que ver. Todo lo contrario, ha cambiado muchísimo y eso nos encanta. Por eso venimos con toda tranquilidad e invitamos a más mexicanos que vengan a visitar. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. De hecho hasta ahorita nos decían, no, vayan con cuidado. Y nosotros, no, nada que ver de lo que nos decían anteriormente de Colombia en general. Sí, una ciudad de ejemplo, definitivamente, del cambio que ha tenido. Eso nos está encantando muchísimo. Muchísimas gracias. ¿Me recuerda el nombre de ustedes? Iván. Y Alejandrina. Muchas gracias. Hasta luego. Un placer. Toda la gente que hay tomándose la foto en el letrero Medellín y de fondo la iglesia. Bueno, mi celular no es de una gama muy alta, pero miren qué bonitos. Allá se ven, son un par de loritos. Al llegar a la entrada de este mirador, que solía ser el mirador de aquí del Cerro Notibar o Pueblito Paisa, nos encontramos que como esto es una tapa del tanque de almacenamiento de agua potable, entonces no es posible que ingresen aquí. Entonces, como se había dicho en ciertas noticias que difundían que supuestamente esto era capacidad para 200 personas, pero que hasta se subían hasta 1.200 personas aquí. Hay personas que dicen que esto no es cierto, que esto es mentira, que decían que en la alborada, pero en ciertas temporadas estuvo esto cerrado por mantenimiento. Ya arreglaron el tanque, pero no han abierto eso. Entonces, se está esperando que la alcaldía le dé una solución a toda esta cuestión porque afecta a los comerciantes, porque mucho les gusta venir aquí en la noche y divisar la ciudad de Medellín. Hay muchas partes de aquí del Pueblito Paisa que usted puede ir y divisar la ciudad. Es como un mirador, es bacano, tiene zona campestre, es muy bacano. De todas maneras, están esperando la solución de la alcaldía para que puedan darle apertura a esto para que las personas sigan aquí. Han intentado hablar con la alcaldía para que pongan un contador de personas, para que no sobrepase las 150 o 200 personas, pero no les dan una solución. Entonces, habrá que esperar qué sucede con esto. Mientras tanto, EPM quiso cerrar esto y dándole afectación así al comercio del Pueblito Paisa, más sin embargo, viene gente, pero no como se acostumbraba a venir. De igual manera, la invitación es para que vengan aquí, disfruten, que aunque no esté el mirador, es un parche muy bacano. Y aquí al lado nos encontramos con el Museo de Ciudad. Abren de lunes a domingo este museo de 10 a 6 de la tarde, 10 de la mañana a 6 de la tarde. La entrada al museo vale 7 mil pesos por persona. Están buscando ya la solución de eso. Están esperando que abra nota de los tanques. Esto es temporal, no quiere decir que el cerro así, el mirador siempre va a estar sellado, cerrado. No, eso en un futuro no sabemos cuándo exactamente lo van a abrir, pero mientras tanto sí se puede venir a disfrutar de todo lo que trae el Pueblito Paisa. Cuando usted está subiendo para acá al Pueblito Paisa, usted encuentra mesas y todo, mesas allá de concreto, abajo, subiendo el sendero, donde usted puede relajarse, comer allá. Usted puede traer su fiambre, su mecato, lo que sea. Y relajarse en esas mesas. Recuerden, la entrada es gratis aquí al cerro. Conexión con la madre naturaleza. El Pueblito Paisa es el pulmón de Medellín. No lo dejemos perder, por favor. Apoyemos este comercio que se vive aquí. Vea, este sí me gusta a mí también. Cafecito. Vamos a ver qué encontramos por acá. 100% antioqueño sin mezclas, sin químicos. Qué curioso este pocillito tan bacano. Este expreso vale un dólar cuatro mil pesos. Me gusta sin azúcar para sentir bien el sabor del café. Mi nombre es Ángela Banegas. Yo soy la representante legal de la Asociación de Azotras Cerros del Cerro Notivara. Bueno, yo tengo acceso al Pueblito Paisa desde el 2018. En el 2015 fue la primera vez que vine a algunas reuniones. Y el local lo tengo hace dos años. Una tienda especializada en cafés. Hay mala información que dicen que es que el Pueblito está cerrado, que esto y lo otro. Entonces, a ver, ¿y usted qué nos podría explicar sobre este tema? Como doliente del Cerro Notivara y conocimiento con causa, puedo decirte que lastimosamente la información ha sido tergiversada. Porque se está diciendo que el Pueblito Paisa está cerrado. El Pueblito Paisa no está cerrado. Es más, tuvimos una Semana Santa con programación de domingo a domingo. ¿Qué hay cerrado? El mirador que corresponde al tanque de EPM. Se le hizo un cerramiento porque ese denunció que tendría pronto un peligro de colapso la tapa de ese tanque. Esa denuncia que se hizo o esa alarma generalizada que se hizo, se hizo en base a una época de alborada en el 2019. Y tengo para contarles que la información es cerrada. ¿Por qué? Porque el Cerro Notivara le hicieron transformación en el 2018. O sea, aquí no existe alborada desde el 2018. ¿Cómo en el 2019 iba a haber alborada? Si usted estaba casi que en reforma y luego consiguió pandemia. No es cierto. Anteriormente había kioscos, habían venteros, se elevaban cometas, venían las familias a pasar la tarde con los niños y las cometas. Se hacían eventos. El propio EPM ponía ahí encima los monumentos navideños de toneladas. Eso no pesaba kilos y no toneladas. Y nunca se dio la tapa del tanque. Nos han bajado las ventas súper considerablemente. La afluencia del público ha sido, pero muy, muy, muy notoria la disminución. Sin embargo, seguimos trabajando, seguimos trayendo eventos, seguimos trayendo programación, seguimos haciendo ferias. Todos los comercios están abiertos todos los días. O sea, el Pueblito Paisa no es mirador. El Pueblito Paisa es un compendio de casi 42 mil metros y el mirador es una parte. Es el lugar más representativo de todos los medellinenses y somos Medellín para el mundo. Esto es Giran TV. Si les gustó este tipo de contenido ahí abajo y un botón de suscribirse que es totalmente gratis y no se perderán los próximos videos. Nos vemos en un nuevo video, mis amigos. Chao, chao.